Y es el turno y tiene el voto secreto, Oscar Mediano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Es Oscar o Oscar? Oscar. ¿El mío? Sí, el tuyo. No me da igual. ¿Cómo te gustaría decir? Oscarcito. Para mí eso es Oscar, para él es Oscar. Bueno, con acento. ¿Vos sabés que voy a contar una infidencia? Porque en Valentín Alcina no te decían Oscar. No, en Valentín Alcina no te decían Oscar. Patricia, me la imagino, ven Oscar. No, lo que te quiero contar es esto. ¿Vos sabés que hoy fui al médico? Porque viste que en esta semana no estuve muy bien. Sí, te vimos, claro. Y el médico me dijo que es por un exceso de Benevolent, que es un remedio que yo tomo para bajar la pastilla. Ah, la pastillita de la Benevolent. Y la dejé de tomar. El doctor Amendoza me dijo que la dejé de tomar. Yo ya la dejé de tomar. Así que quiero decirles eso para toda la gente que me vio un poquito más flojo. Para que no se sorprendan cuando... Para que no se sorprendan cuando vean los puntos que yo pongo en este momento. Yendo al punto ahora que no compete... ¿Soy el puto amor? Vos, Melina, cantás súper bien. Sos una gran cantante. Muchas gracias. Y da gusto escuchar personas que canten bien. Alegra el corazón. Hace bien. Sana. Es una cosa espectacular. Vos, Alex, tenés un buen look, pero no te sobra nada para cantar. Pero yo cuánto bien, así que... Bueno, el tema es que vos consideres que cantás bien. Me parece bien porque eso te genera a vos una fortaleza. A mí nada me para. Ese movimiento que hacías con la lengua... Pero nada me para. Alex, ese movimiento... No, yo lo tengo claro que a vos nada me para. O sea, hay mucha gente que me dice, vos cantás mal. Y yo, ¿sabés qué le digo? ¿Vos? Yo, Melina. ¡No! ¡No! Pero en la calle, en la calle me dicen, eh, cantás mal, me dicen. Pip, pip. Así. Claro. Mira vos. Está bien eso, está bien. ¿Le ibas a decir que canta mal? Sí, podría... No, no, para. No llegamos a decirlo. No, esa es la respuesta. No, porque, escuchame. Yo soy de Valentina Cine, él no sé dónde será. ¿De dónde sos? ¿De qué barrio sos? Yo soy internacional. Internacional, claro. Claro. Marbella. No, no, Marbella, últimos cinco años. Ah. Después, Escocia, Glasgow. Nivel. Villacrespo. Miami. Portugal. ¿Y acá? Claro, y llegaste a Chacarita. Puerto Manero, ¿no? Puerto Manero, ¿no? Puerto Manero, ¿no? Puerto Manero, ¿no? Al fin alguien que está loco, bienvenido. Gracias. Yo soy así, soy activo. Voy a continuar con mi... Sí, sí, continúa, por favor. Por favor, porque... Es tu momento. ¿Para qué estoy? Es que estoy activo. Tratá de no interrumpirme, por favor, porque es mi momento. Perfecto, señor Oscar. Cuando vos cantás, yo no grito. Si vos estás cantando, digo, ¡eh, quiero decir una cosa! No, es que no se va a escuchar, por eso, igual, aunque digas. Ahora nos calmamos y ahora me escuchás un poquito y yo te digo, el look estuvo bueno, parecía un cantante cuando entró. Viste, cuando lo entiendo, el tipo va a cantar, cantando más o menos, venimos medio como... Está bien como para cantar en una fiesta, después de un par de copetines, ahí entrarían... Cuando vuelvan las fiestas, lo compramos. Claro, después dedicarse a lo suyo. Es decir, si la profesión de él es cantor, vamos mal. Yo ahora soy el cantor, más o menos estamos... Es emperador. Soy el puto amo 69. Digan lo que digan. Bueno, es el puto amo 69, pero no canta bien, eso queda claro, ¿no? Es que canto bien, así que... No canta bien para vos, ¿o? ¡Prup! Claro. Y aparte... ¡Prup! ¡Prup! ¡Qué difícil! Como un niño, ¿no? Como un niño. Bueno. Bueno, ¿querés decirle algo más, querido Oscar? No, en realidad, en realidad, quiero decir esto, mirá. Si vos te presentás en un concurso, ¿viste? Y le hacés pito catarán al que te va a dar la devolución, en realidad tenés que ser un suicida, ¿viste? Es verdad. Pero bueno, es que yo soy el puto amo. Está muy bien, él canta bien y para mí, te digo la verdad, voy a poner un voto que no pongo más bajo, porque no sé si hay. Mirá lo que te digo. Ah, no existe más bajo, pero... No existe más bajo, pero vos sabés que... Es secreto. Es secreto, totalmente secreto. Bueno, igual vas a poner un cero, así que... Puedo sorprendernos igual, ¿eh? Está secreto por abajo, más o menos, bueno. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Voto secreto del señor Oscar Mediavilla y es el turno de la UAN de la señora...